La diputada Claudia Tristán Alvarado, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, consideró importante que las autoridades educativas inicien con las acciones de previsión ante la próxima temporada de frío que se espera se registre en los próximos meses. Bueno, todavía no se empiezan a operar esos cambios de grado, ya está noviembre, pero ahora sí yo creo que estos fríos van a ser mucho, muy severos hasta ahorita, digo, porque a qué tiempo estamos y si ha habido bajas temperaturas. Aquí la recomendación es que los directores permitan las chamarras, lo que va fuera de uniforme, pues para que los niños, las niñas y los jóvenes vayan abrigados y estén protegidos. No, sobre todo también yo creo el uso del cubrebocas en espacios donde esté muy cerrado para evitar contagios del que sea, porque nada más es COVID, es influencia, es gripa, o sea, es una temporada donde hay mucho contagio.